Oigan y tenemos las impactantes declaraciones que hizo Gaby Spanik en contra de Carmelita Salinas. La cosa se va a poner muy candente y aquí le presentamos la furia desatada de la actriz. Qué tristeza que le den tanta fuerza a alguien que no la tiene. A una expresidiaria ex asistente de Gaby Spanik. Mi hijo, tú lo sabes bien Flor, todavía está tomando laxantes. A cada rato problemas respiratorios. A mí me sacaron una vesícula, cada rato problemas de riñón, que en la novela también los presenté. Gaby sabe perfectamente de dónde sale tanta calumnia. Que es la relacionista de prensa de esta señora, que me ha inventado también muchísimas cosas. Un montón de cosas que pareciera que hay gente macabra atrás, como que se reúnen, como cómo perjudicamos a Gaby Spanik. Cómo hacen más la guerra imposible. Es una cosa tan, Flor, tan enferma. Es una cosa enferma. Es una cosa, es una cosa obsesiva. Es así que se cuestiona el por qué Carmen Salinas, quien es la defensora pública de María Celeste, la odia tanto. ¿Por qué lo hace y sabrá ella? Como decía mi abuelita, cada cabeza es un mundo. ¿Por qué lo hace y sabrá ella? Porque yo la verdad no entiendo tanto odio, rencor hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi hijo. Y lamentablemente, como a esta señora le gusta armar estas intrigas y hacer notas para que se alarguen, se sigan vendiendo, entonces, contribuye a una mala información. Lamentablemente, eso vende muchísimo más. Una nota amarillista y roja porque tiene continuidad. Pero decir la verdad no tiene continuidad. En México para Estrellas hoy, Flor Plata. Aquí tiene razón Gaby Spanik. La verdad es que esta mujer es la ex asistente y se ha colgado de todo esto para hacer escándalo, Anaís. Pues sí, pero también te voy a decir una cosa. A mí sí es de llamarme la atención el por qué tanto Lamanina, Carmen Salinas, lo de esta mujer no porque ella no es nadie, pero Carmen Salinas, que estaba fuera de este caso, ¿por qué con esa fuerza y esa hazaña ha estado ayudando a María Celeste para atacar a Gabriel Spanik? A mí sí se me hace que debe haber una historia detrás de todo esto, que algún día ojalá que la cuenten alguna de las dos, porque Gaby ahorita dice que ella no sabe por qué, pero yo creo que sí. Igual y Gaby, yo sí le creía, Anaís. En la entrevista como que Gaby, cuando te dices que yo no sé de dónde sale el rencor de Carmelita. Es que Gaby también es intensa, Andrea. O sea, digo, a mí la verdad me cae muy bien, Gabriela, pero es una mujer muy intensa y de pronto se saca como cositas así que te dejan así como que, a ver, que no es muy congruente en ciertos casos. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, han estado tratando de fregar a la familia. Y no me gustaría tener el odio de Carmelita Salinas. No, pues imagínate, ¿no? Pero pues algo debe de haber en esa historia con Lamanina. Hay que investigar. Oigan, pero otra cosa que es impactante, vean nada más, la que está desconcertada porque no está en el medio del escándalo, es Niurka Marcos. La cubana de fuego ya se empezó a preocupar de este asunto. Deprimida y angustiada. Así es como se encuentra Niurka luego de que ha sido desbancada por otras famosas de quienes se habla más en la prensa que de los escándalos de la cubana. Ya me preocupa de pronto que dejen de criticarme, si no, ¿cómo sale uno en la tele? Claro, si yo no enseño, no es Niurka. Bueno, yo soy auténtica como soy. Le guste a unos, les provoque pesar a otros, whatever. Los que más me aman son los que más me odian. Porque están pendientes de mí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es un privilegio. Pero ponga mucha atención porque señala su misterioso galán como el culpable de que la polémica Niurka esté perdiendo cancha en los escándalos. Ahorita hay madurez, hay alegría, hay entusiasmo, hay un porqué, hay muchas cosas y ahorita lo estamos cuidando mucho. Al igual que cuida sus tesoros más preciados, pues nos confesó que cuando deja un trabajo, ella se lleva sus prendas íntimas, no vaya a ser que alguien las quiera usar. Yo me llevo todo eso de las producciones. Si no, pregúntenle a Omar Suárez si yo me llevé o no todo lo que mi cuerpo, de mi cuerpo, mis partes íntimas tocan, yo me lo llevo para mi casa. Por eso yo siempre estoy, iré. Y el osobo no me llega. Para Estrellas Hoy, Daniela Reyes.